Hacia mayo de 1945, las tropas alemanas ya habían abandonado Varsovia y Polonia era finalmente libre del yugo nazi. Por entonces se encontraba en la capital de ese país Madeleine Poliak, una médica enviada por Francia para asistir a los prisioneros de guerra, compatriotas y aliados por igual. Desde su llegada fue testigo de un país sumido en el caos y dominado por el ejército rojo, cuyos soldados merodeaban a sus anchas por las calles cometiendo todo tipo de barbaridades. Cierto día de esa primavera recibió en el hospital la visita misteriosa de una monja que le solicitó con absoluto secretismo que la acompañara a su convento. Todo ello previo juramento de que no contaría lo que iba a presenciar allí. En el video de hoy vamos a contarte la página más infame del ejército rojo soviético, el cual cometió abusos inhumanos contra la población polaca, siendo las mujeres en especial víctimas de las peores atrocidades. También veremos cómo Madeleine Poliak fue testigo y heroína de uno de los hechos más trágicos de dicha ocupación militar. Bienvenidos a una nueva entrega de Historia Militar. Las atrocidades cometidas por el ejército rojo han sido relegadas por las aberraciones del nazismo. Pero lo cierto es que para cuando los soviéticos llegaron a Berlín, los soldados consideraban a las mujeres casi como un botín carnal. Y los abusos durante la ocupación soviética de Polonia, al final de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron ausentes de las crónicas históricas de posguerra en ese país. Al menos hasta la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No fue hasta 2009, a través del libro El Calvario de las Mujeres, que la crítica cinematográfica Joana Obstropska y el historiador Marcin Zaremba de la Academia Polaca de Ciencias, arrojaron algo de luz sobre la oscura tragedia de miles de mujeres polacas, víctimas de violaciones que alcanzaron una escala masiva durante la ofensiva de invierno del ejército rojo de 1945. Las mujeres alemanas estaban protegidas, al menos parcialmente, por estrictas instrucciones sobre su trato durante el traslado, emitidas por el mando soviético. Sin embargo, no existían tales instrucciones, ni instrucciones de ningún tipo sobre las polacas, que quedaron entonces a completa merced de los soldados soviéticos. Sería tortuoso y angustiante escuchar todo el registro de víctimas y testimonios volcados en la publicación El Calvario de las Mujeres, y un gesto de insensibilidad de numerarlos como una lista de mercado. Basta decir que sucedió en decenas de las principales ciudades polacas tomadas por los soviéticos. Pero nos parece necesario contarte esos hechos aberrantes, necesarios para entender el verdadero horror de una guerra, que excede siempre al sufrimiento de las fuerzas armadas y alcanza a los más desprotegidos, la población civil. Las mujeres polacas de Silesia fueron objetivo de violaciones en masa, incluso después de que el frente soviético se desplazara mucho más al oeste. En el condado de Lesno, algunos comandantes empezaron a afirmar abiertamente que sus soldados necesitaban tener relaciones sexuales para soltar la tensión de la guerra. El único recurso para las mujeres era esconderse en los sótanos todo el día. En la ciudad de Olsteen, en marzo de 1945, prácticamente ninguna mujer sobrevivió sin ser violada por los soviéticos, independientemente de su edad. Se estimaba que las edades oscilaban entre los 9 y los 80 años. A veces, entre las víctimas había una abuela, una madre y una nieta. Las mujeres eran atacadas en grupo por hasta varias docenas de soldados. En Cracovia, la entrada del Ejército Rojo en la ciudad fue acompañada de una oleada de abusos sexuales de mujeres y niñas, y del robo generalizado de bienes personales. El 25 de junio, en un pueblo cercano a esa ciudad, un marido y su hijo fueron asesinados a disparos antes de que la esposa fuera violada. En los primeros seis meses de 1945, se denunciaron 268 ataques sexuales en una localidad cercana a Opole. En marzo de 1945, 30 mujeres capturadas en una fábrica de lino fueron secuestradas y encerradas en una casa de macobo y violadas bajo amenaza de muerte durante horas. Según los autores de El Calvario de las Mujeres, el mes de junio de 1945 fue el peor. Una víctima de violación en grupo de 52 años declaró que dos veteranos de guerra soviéticos que regresaban de Berlín le dijeron que habían luchado por Polonia durante tres años y que, por tanto, tenían derecho a tener a todas las mujeres polacas. Muchas mujeres de etnia alemana, alarmadas por los nazis, huyeron antes de la ofensiva soviética, dejando a las polacas para soportar violaciones y presenciar la quema sistemática de casas saqueadas. Un testigo habló de un campo de concentración en el que trabajaban 200 mujeres de etnia bielorrusa. A finales de enero de 1945, vio sus cuerpos en la nieve mientras huía con su madre. Las mujeres polacas llevadas a Alemania para realizar trabajos forzados fueron violadas a gran escala por soldados soviéticos y antiguos prisioneros de guerra. Aún así, no fueron los soldados el problema más grave. Con casi dos millones de desertores y ex prisioneros de guerra rusos sueltos en la Europa ocupada por los soviéticos, no fue extraño que hayan sido los culpables de la mayoría de los abusos en la administración de ocupación. Para las mujeres, la circulación de trenes eran especialmente peligrosas, como en los alrededores de Rado Miléchnica. En la estación de Bitgosch, un soldado soviético intentó violar a una joven de 20 años. Como ella se resistió, el soldado la acuchilló con su bayoneta delante de su madre. En algunos condados se produjeron prácticamente orgías de violaciones. El comandante del cuartel general de la milicia polaca en Seviatów lanzó una advertencia a todas las mujeres polacas para que no salieran a la calle sin escolta. Ni aún Varsovia, la capital del estado eslavo, pudo escapar de estos trágicos sucesos. Es en este escenario donde retomamos la historia protagonizada por Madeleine Poliak. La América francesa, nacida el 17 de septiembre de 1912, fue criada prácticamente sola por su madre, ya que su padre había muerto en Verdun en 1916. Hacia 1940, cuando los carros de la Wehrmacht flanquearon la línea Maginot, decidió unirse a la lucha armada contra Hitler a pesar de que tenía un futuro destacado en la medicina. En enero de 1945, meses después del desembarco de Normandía, y ya como doctora de la Cruz Roja, fue enviada a Moscú por orden del general Katru para ayudar a repatriar a los prisioneros de guerra galos que había en la zona. Durante meses llegó a colaborar en más de 200 misiones relacionadas con la evacuación de heridos. Formó parte de contingentes que recorrían un promedio de 700 kilómetros por jornada, viajando día y noche para recuperar a un francés de aquí y otro de allá. Entre los lugares que visitó destacaron los inhumanos campos de concentración Auschwitz y Treblinka. En mayo de 1945, después de que Polonia fuese liberada, fue reasignada a Varsovia, donde se convirtió en médico jefe de un hospital francés. Su misión principal era repatriar a 300.000 galos con sede en el país tras cinco años de ocupación nazi, una revolución y decenas de miles de muertos. Sin embargo, cuando llegó a su destino, se encontró con que la liberación por parte del ejército soviético era una farsa. Era un país que había cambiado la tiranía nazi por la tiranía stalinista. Tras ver con sus propios ojos todo tipo de barbaridades, Poliak tuvo que pasar por uno de los peores momentos de su vida cuando recibió en su hospital a una monja que solicitó que la acompañara a su convento. La doctora aceptó y partió hacia la residencia religiosa en mitad de la noche para no ser descubierta. Allí descubrió a un grupo de mujeres embarazadas que habían sido violadas en repetidas ocasiones por los soldados soviéticos. De esta manera narraba lo sucedido. Eran 25 monjas, 15 fueron violadas y asesinadas por los rusos. Las 10 restantes fueron también ultrajadas, 35 veces unas, otras tantas 42 y otras hasta en 50 oportunidades. Nada de eso sería de una importancia mayor si no hubiese sido porque 5 de ellas estaban embarazadas. Vinieron a pedirme consejo y hablaron de aborto en términos velados. La verdad es que sufrían una doble tortura, pues a pesar de que habían sido forzadas consideraban que serían condenadas y repudiadas por la sociedad si narraban lo sucedido. Poliak practicó varios abortos a las religiosas y en algunos casos las ayudó a dar a luz a sus hijos. Les prestó además ayuda psicológica para superar los traumas derivados de la situación que habían vivido. Aquella labor llevó a la médica a ganar la legión de honor y la cruz del valor, demostrando que el choque de ideologías, ya que Poliak era una comunista atea, nunca puede superar el respeto por la vida y fe de las demás personas. Madeleine nunca pudo regresar a su país natal, ya que el 13 de febrero de 1946 sufrió un accidente automovilístico que terminó con su vida. Durante un viaje desde la embajada francesa a un hospital de Varsovia, tenía tan solo 34 años, todo el cuerpo diplomático francés asistió a su funeral en Polonia. Según las estimaciones del gobierno polaco, más de 100.000 mujeres y niñas polacas fueron violadas por el Ejército Rojo. Algunas de ellas fueron utilizadas como esclavas sexuales por los comandantes soviéticos, mientras otras fueron obligadas a prostituirse para satisfacción de las tropas rojas. Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad polaco, había una pandemia de enfermedades de transmisión sexual en todo el país, que afectaba a alrededor del 10% de la población general. En Masuria, hasta el 50% de las mujeres estaban infectadas. Los autores ya mencionados, Joanna Ostrowska y Marcin Zaremba, afirman que la venganza contra el enemigo fue sin duda una de las razones de las violaciones. Sin embargo, no explica la violación de mujeres prisioneras de los campos de exterminio y de trabajo forzados. Entre los factores que contribuyeron a la escalada de la violación sexual contra las mujeres durante la ocupación de Polonia, se encontraba la sensación de impunidad por parte de las unidades soviéticas individuales abandonadas a su suerte por sus líderes militares. Todos los comandantes soviéticos permitían estos comportamientos en todos los niveles, incluido el más alto. Al final de la guerra, a los soviéticos casi se les animaba a la violación para recompensarlos por las fuerzas de la guerra. Por su parte, las mujeres de la generación de la guerra aún se refieren al monumento conmemorativo del Ejército Rojo en Berlín, como la tumba del violador desconocido. El historiador militar Anthony Bivor confiesa En el pasado siempre había despreciado la idea de que la mayoría de los hombres son violadores en potencia. Pero tuve que llegar a la conclusión de que si hay falta de disciplina en el Ejército, la mayoría de los hombres con un arma, deshumanizados por haber vivido dos o tres años de guerra, se convierten en violadores en potencia. Anne Fontaine, realizadora francesa que llevó a la pantalla la historia de Madeleine Poliak y las monjas francesas en la película Les Inocentes, concluye, la situación de las mujeres no ha cambiado. La violación permanece como un arma más en el contexto de la guerra. Llegando al final de esta entrega, te queremos invitar a que nos compartas tus reflexiones sobre estos hechos tan dolorosos para miles de mujeres. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.